La Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la ciudad de Valledupar iniciaron una investigación para esclarecer los hechos que llevaron a la muerte a una niña de 8 años de edad la cual al parecer habría ingerido por equivocación una sustancia alucinógena. El hecho inicialmente se presentó en una invasión del sur de la capital del Cesar donde la menor de edad el día 4 de marzo pasado le manifestó a sus padres que le dolía el estómago. Estos fueron a la tienda del sector y solicitaron una papeleta de bicarbonato y le dieron a tomar a la niña para calmar su dolor. Sin embargo, al pasar los minutos la pequeña empeoró por lo que fue llevada a un centro asistencial cercano posteriormente trasladada a una clínica de esta capital donde al realizarle exámenes de rigor encontrando en su cuerpo rastros de sustancias alucinógenas presuntamente de cocaína. Trascendió que la papeleta de bicarbonato comprada en la tienda no tendría precisamente esta sustancia sino droga. No obstante, esto aún no se ha confirmado por parte de las autoridades ya que el cuerpo de la menor de edad fue llevado hasta medicina legal para que a través de la necropsia se determine de que falleció. Por su parte, la Policía Nacional indicó que la inspección técnica del cadáver la realizó el CTI quienes están a la espera de los resultados de medicina legal. De ahí seguirá el curso de la investigación. ¡Gracias!